Uno de los esenciales, venga por acá, cuando se trata de buenos cantautores, Pedro Guerra, bienvenido, español y canario, oye, con tan, ah no, vuelve otra vez, otra vez, porque me estás tratando de tocar Contamíname, por Dios, esta canción es como tu carta de presentación en el mundo entero, la canción que más se gustó del pasado, o que más se le quedó a la gente por lo revolucionario, ya hablábamos en el 2019 cuando estuviste aquí para el último concierto, y yo decía en la presentación que tú eres uno de los esenciales cuando se trata de buenos cantautores, y te lo tengo que decir para que lo escuches, porque tú, no solamente tus líricas y tu voz tan dulce, tu poesía, tu compromiso y tu humanidad a la hora de componer, son muy especiales. Pedro Guerra es muy amado en este país porque su primer gran concierto fuera de España fue aquí en República Dominicana, ¿hace cuántos años te acuerdas? Pues fue en el año 1999, el siglo pasado. El siglo pasado que es el otro día para mí, por favor, 99, 2009, 2019, hace 22 años nada más, pero como canario, como tinerfeño, eres español, pero eres de las Islas Canarias, y nosotros aquí estuvimos viviendo con la palma, la erupción de este volcán, y estamos, a veces vemos las imágenes porque lleva un mes arrasando con todo. No, 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 no para, sigue, se abren bocas nuevas, sigue expulsando lava, siguen evacuando personas, es la fuerza de la naturaleza que ha decidido. Claro, pero es que las islas son volcánicas. Las islas son volcánicas. Ustedes tienen el Teide, que es el más alto de toda España. Si esto pasara en el Teide sería terrible. Horrible. Dentro de todo, lo decía una especialista el otro día, el volcán que está erupcionando no es un volcán muy grande, es un volcán más bien pequeño, pero claro, eso es una masa de fuego que arrasa con todo. ¿A cuánto queda la palma de Tenerife, por ejemplo? O sea, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo afecta las demás islas y el mar, el ecosistema? Claro, fíjate no tanto el mar, lo que sí afecta es la ceniza, porque el volcán expulsa ceniza y la ceniza al viento la va moviendo. Por ejemplo, en Tenerife, que hay dos aeropuertos, el aeropuerto del norte, por momentos cancelan vuelos porque el aire, pues viene la ceniza, la nube de ceniza. No, la ceniza no puede entrar a las turbinas porque se puede tirar el avión. Puede tirar el avión, eso escuché yo también el otro día, las cenizas se meten en la turbina del avión, entonces tienen que suspender vuelos. No, es un drama, es un drama porque hay mucha gente que lo ha perdido todo. Todo. Pedro, hablando de drama, vivimos una época de confinamiento total y en España eso fue una crisis total. Ustedes fueron, creo que del mundo entero, los que estuvieron más tiempo confinados. Pero tú sales con una nueva producción que se llama El viaje. ¿Hacia dónde es ese viaje? Es un viaje de viajes, así me gusta llamarlo a mí. El disco se llama El viaje porque hay una canción que se llama El viaje. Ay, que me encantó. Pero después, en realidad, el propio disco en sí propone un viaje, una escucha que te va llevando por diferentes temáticas y por diferentes influencias musicales. Hay viajes físicos, como el que estoy haciendo yo aquí en República Dominicana, pero luego también hay viajes interiores, hay viajes imaginados. Me gusta pensar que el disco es un viaje con diferentes propuestas para hacer ese viaje, ¿no? Y viajaste, quiero decir, hiciste todas esas canciones, prácticamente todas, salvo una, antes de pandemia, pero las grabaste durante pandemia. Sí, el disco estaba proyectado antes de pandemia y de hecho ya se sabía que iba a titularse el viaje. Si lo hubiera hecho durante la pandemia y lo hubiera titulado el viaje, no hubiera quedado muy bien. Oye, aquí en República Dominicana es el Día Nacional del Poeta. No sé si estaban enteradas. ¿Aquí en República Dominicana? Día Nacional del Poeta. ¿O en el mundo? No, Día Nacional del Poeta. ¿Ah, Nacional? Sí, bueno, ella acaba de decir tu poesía y demás. Me acabo de enterar. Tú en el 85, cuando te lanzaste, lo hiciste con apoyo de instituciones gubernamentales y demás allá en tu país. ¿Qué crees que en esta época de pandemia tienen que hacer justamente los gobiernos para apoyar a personas como tú y a otros poetas, cantautores, para que justamente puedan volver a tener el impulso que tenían antes de la pandemia? Hombre, yo creo que hay formas de hacerlo. Por ejemplo, para los artistas que empiezan nuevos, que tocan en salitas muy pequeñas, en locales como Libertad 8 de Madrid, que son locales para 80 personas. Hombre, podría haber subvenciones para ayudar a los locales o incluso a los teatros. Porque cuando ahora, justo en España, ahora empezamos a, estamos ya al 100%. Pero durante la pandemia, cuando estábamos al 50% era muy difícil trabajar en un teatro. Y no solo para músicos, para técnicos, para personas que trabajan detrás, tal vez, de lo que uno ve. Pero ustedes han abierto bastante más rápido, sobre todo en Madrid, que en muchos otros lugares. Porque yo recuerdo haber estado en diciembre en un teatro, viendo una obra de teatro. Y todo tan bien organizado, con la distancia, con la forma de salir y todo. Pero no dejaron de vivir, salvo por los tres meses y medio que estuvieron encerrados acá. Y al canto, a mí hasta pena me daba, ¿por qué? Bueno, en realidad se creó el hashtag, este, cultura segura, ¿no? Bueno, nosotros, digamos que apostábamos por cumplir las medidas. O sea, que demostrar que se podía volver a hacer conciertos y que tomando las medidas de seguridad, los conciertos no iban a ser lugares donde se iban a producir brotes. Y de hecho, hasta donde yo sé, no se produjo ningún brote en un concierto. Nosotros estamos felices de que ya ustedes vuelven, porque son los últimos, fueron los últimos, como decía Camila. Eran los últimos, pero los artistas han tenido siempre recursos. Pero todos los demás que trabajan alrededor de los artistas ha sido realmente muy difícil. Ahora, la pandemia nos ha golpeado a todos de una manera particular, a cada uno. En el caso de nosotros en República Dominicana, hemos perdido a mucha gente querida. Y uno de ellos ha sido el artista Víctor Víctor Vitico, a quien todos amábamos. Sobre todo los artistas internacionales tenían una relación, los cantautores, tan entrañable con Vitico. Y el otro día me escribía Alex Ferreira, que es como mi sobrino. Y me dijo, tía, he sacado esta canción con Pedro Guerrero. Y yo, Pedro, viene a mi programa. Ustedes le han hecho un homenaje a Vitico y eso a mí me parece tan hermoso. Y yo quisiera que de fondo, porque se la mandé a Laura, la productora, que de fondo empezáramos a escuchar la canción así mismo, así es, ¿verdad? ¿Cuál era la canción? Así es, mi amor. Así es, mi amor. Así es, mi amor. Con Alex Ferreira. En bachata, además. No, no es en bachata, es en bachata. No, no. En bachata es una que he hecho con Pavel. Con Pavel. Con Pavel, que la voy a estrenar mañana. La hicimos durante el confinamiento. Óyela. Vamos a subirla para verla un poco. Mi amor no es bala perdida Mi amor apunta al mismo centro Del corazón y es para herirlo De amor Mi amor es una mañanita Que trae las flores y el rocío Y baja desde el azul cielo Para posarse en tu nido De amor, de amor Ay, de amor Ay, de amor De amor Sobeida Para ti, Sobeida, querida, que sé que todas las noches de esta noche María Cela Este homenaje tan bello de Pedro y de Alex para tu marido Pedro, ¿qué significa llegar al país y no encontrar a tu amigo, Vitico? Pues es una de las cosas difíciles Bueno, la única difícil de volver a República Dominicana A Vitico lo conocí casualmente en un avión Coincidimos en un avión hace muchos años Luego él me llamó para su disco Bachata entre amigos Hizo una versión de Bachata de debajo del puente Buenísimo Y a partir de ahí iniciamos una amistad Y la verdad es que siempre que he venido a República Dominicana Como poco hemos quedado para comer o para cenar Pero incluso la he venido a conciertos míos Hemos cantado debajo del puente juntos Esta noticia fue, pues... Sigues hablando en presente ¿Te diste cuenta? ¿Eh? Seguimos hablando en presente Sí Y cuando me llamó Alex hace... Bueno, Alex estuvo en España Este verano Que vivió unos años allá en España Y entonces él me dijo Quiero hacer una versión de una canción de Vitico Porque le debo ese homenaje también Y quiero cantarla contigo Y bueno, la canción es preciosa Alex ha hecho una versión Claro, Alex y yo tenemos muchos puntos en común Como cantautores Y en fin Creo que ha salido coincidiendo con que estoy aquí Bueno, yo mañana... No está Alex, pero la cantaré Porque quiero recordar a Vitico Estoy con Pavel también mañana Pavel Y con Pavel Sí, que haremos la bachata Pavel Pero nosotros aquí le decimos Pavel No importa, con Pavel La verdad es que veo que todo el mundo le dice Pavel No sé por qué yo siempre digo Pavel Pero tú cantando una bachata Sí Yo le di una letra a Pavel Y le puso música Esto lo hicimos durante el confinamiento Y aprovechando que yo venía Pues hemos pensado que sería bueno estrenar la canción Y él la sacará en un disco suyo Que va a salir pronto en unos meses Así que sí, es como una especie de bachata, bolero Bueno, ya sabes que los cantautores Tampoco somos excesivamente rigurosos No utilizamos los ritmos Pero ya les ponemos nuestro... No funcionan Pedro, en el último concierto Recuerdo que tú hasta una gripe tenías Pero cantaste solito Ahora en el concierto mañana será con banda Sí ¿Qué disfrutas más? Sinceramente Hombre, la banda tiene un registro más amplio Cuando uno está solo Pues está centrado en las canciones Pero este disco El viaje Es un disco con mucha instrumentación Es un disco con una producción más elaborada Y para hacerlo sonar en directo La banda es una gran ayuda Bueno, pues hablamos de más cosas Cuando regresemos de la pausa Nuestro querido Raúl también tiene una pregunta muy especial Que tiene que ver con la actualidad Y con tu familia Y ya me la estaba diciendo Prepárense Y también, por supuesto Más detalles de este concierto Y lo escucharemos cantar ¿Qué canción nos vas a cantar para cerrar el programa? El marido de la peluquera Y señores, Pedro Guerra Todo un lujazo tenerlo En esta noche, María Sela Por segunda vez en exclusiva Mandando sus canciones ¡Gracias!